Como bien mencionaste en el reportaje, los atentados fueron cometidos por terroristas suicidas del Estado Islámico, pero de una facción, la llamada ISIS-K, o Estado Islámico de Corazán, que se formó a finales de 2014. Su nombre lo toma de esta histórica región centro-asiática y fue formada por antiguos miembros descontentos de los talibanes, pakistaníes y también afganos. El Estado Islámico de Corazán opera como filial del Estado Islámico en Afganistán y Pakistán. Ellos hacen su interpretación de la ley islámica y su objetivo es la creación de un emirato islámico. Hay que destacar que son enemigos de los talibanes y mantienen con ellos diferencias ideológicas y también luchas por los recursos y el territorio.